Bueno, Sebastián, presentes aquí en esta presentación de la apertura invierno 2018. Bueno, hoy en la Casa de Córdoba, en Buenos Aires, también terminando ya lo que fue esta gira bien federal de la promoción, ¿no? Comenzamos por Rosario, seguimos Santa Fe, en Paraná, bueno, y hoy cerrando en Buenos Aires, que son las localidades que por estadística siempre nos visitan más que todo en estas vacaciones invernales. Así que, bueno, hoy acompañándonos Fabricio Díaz, director de la Agencia Córdoba Turismo, también trayendo la propuesta regional de las distintas fiestas que tenemos en todo lo que es el Valle de Punillas y el Correo Punillas, que es muy atractivo y suma a la temporada invernal. Así que, contento y agradecerle a él y a toda la Agencia Córdoba también. A Alejandro Lastra, que no pudo estar, pero bueno, el Ministerio también nos acompaña de cierta manera para esta propuesta invernal que arrancó ya el fin de semana del 9 de julio con una buena ocupación y tenemos muy buenas perspectivas para lo que va a ser ya la segunda semana de invierno. Bueno, desde la Agencia Córdoba Turismo, acompañando esta presentación aquí en Buenos Aires. Sí, por supuesto. Un gusto enorme venir a acompañar esta presentación de la oferta turística de Villa Carlos Paz, bueno, que es nuestra perla, como dice el gobernador de Córdoba, de las sierras y de Córdoba, justamente, y a aportar ese complemento que traemos desde Punillas con el resto de los eventos y actividades y la oferta turística que hace en esta villa, que es uno de los principales ingresos a la provincia de Córdoba. Bueno, la importancia, mencionabas recién, de la reactivación del turismo regional. Sí, 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 estamos convencidos de que va a haber una reactivación, ya se está viendo una reactivación, lo han manifestado las distintas agencias de viajes, la CAME también haciendo un balance general en lo comercial, lo que fueron estas primeras semanas de julio, y hay una reactivación, no solamente una reactivación del turismo regional, sino que también del turismo extranjero, creo que también va a ser parte, hoy Argentina está dentro de todo económico posible para el resto de los países, y eso lo vamos a ver, está en nosotros también, como lo decía recién, cómo lo manejamos, cómo lo ofertamos, cómo lo vendemos, y trabajar de la mejor manera con el sector privado.